Vámonos a bailar la música cumbia Este tema no pasa nada menos, tema de estreno El Pequeño del Barrio Sintoniza a sus oideros Bella Victoria TV Vámonos a bailar esa cumbia Que como le gusta a todos los mensajes de producción Es la noche de la máquina de su tona El Pequeño del Barrio La máquina de su tona Vamos a bailar cumbia Un, dos, tres, sale Vamos a bailar cumbia Oye, que sabor Dice Este es un éxito más Del Pequeño de los sonidos en México Esa noche el fantasioso dice Ritmo Ya no he vuelto a ver esos ojitos negros Ya no he vuelto a ver esos ojitos negros Iluminaron mi amor Vamos a bailar cumbia Pero usa mi vida Iluminaron mi amor Dice, dice Dice plantas y luces de colores Llegan a todos sus vies de seguidores Llegan a todos sus seguidores Organización fantasílocos Esa noche Venga para la lucha el perro de cepillo Para nos va a quitar Y esa pequeña Anto Esa es mi lugar Esa es mi lugar Mi lugar Mi lugar Adelante que nos va a pasar Sintoniza Zazolideros Villa Victoria TV El pequeño del barrio Oye compañero Para que las tenes Es el mix Y tu ación Estas son las cumbias sabrosas del pequeño Ahora No, no, no Siempre está que es más feliz La maturita La estructura Adelante ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no me das la cara Venga ese cumbia sabroso ¿Dónde estás? Que no me das la cara Hice un rumbo brigo Para mi ingeniero de luces Recordando Hice un rumbo brigo Recordando ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? Venga para el baño de sonido señor ¿Cuándo? Echamos tus cebozitas ¿Qué? Esa noche ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién te enseñó a besar? Sabrosito, 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 niga Ritmo, ritmo, ritmo Desde la zona soviete Quien te enseño a besar Quien te enseño a besar El pequeño gigante Quien te enseño a besar Oye que sabor, cuando Mi lugar, mi lugar Mi lugar, mi lugar Vámonos a ver, se va El más de estreno La máquina Estructo Somos la empresa que marca de iglesia El más famoso El placer de ser El pequeño gigante Bueno, pues hay un apacenamiento de la música Cumbia El segundo Quien te enseño a besar Quien te enseño a besar